Salmo 23 por la familia Oh Señor nuestro Pastor Celestial, Te elevamos nuestras voces y nuestros corazones en esta oración por nuestra amada familia. Nos postramos ante Ti en humildad y gratitud, reconociendo que Tú eres el guardián de nuestras vidas y la fuente de nuestra fortaleza. En medio de los desafíos y las alegrías de la vida familiar, buscamos Tu guía y protección y te damos gracias por Tu amor inquebrantable. Señor, Tú eres nuestro Pastor y nada nos faltará. Te agradecemos por suplir todas nuestras necesidades, físicas, emocionales y espirituales. Confiando en Ti, sabemos que nos cuidas con amor y ternura, como un Pastor cuida a sus ovejas. En este momento te pedimos que sigas supliendo nuestras necesidades como familia. Fortalécelos en nuestra unidad y en nuestra fe en Ti. Nos guías por sendas de justicia por amor a Tu nombre. Te agradecemos por Tu dirección y orientación en nuestras vidas. Ayúdanos a caminar en Tu verdad y a seguir Tus mandamientos. Permítenos ser ejemplos de justicia y bondad en nuestro hogar y en nuestra comunidad. Que nuestras acciones y palabras reflejen Tu luz y Tu amor. Aunque andemos en valles de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Tú estás con nosotros. En momentos de oscuridad y dificultad, te pedimos que seas nuestra fuente de fortaleza y consuelo. Permítenos sentir Tu presencia constante y Tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a confiar en que incluso en los momentos más oscuros, Tú estás obrando para nuestro bien. Tu vara y Tu callado nos infunden aliento. Te agradecemos por corregirnos y disciplinarnos cuando es necesario, como un padre amoroso corrige a su hijo. Permítenos recibir Tu corrección con humildad y aprender de nuestros errores. Ayúdanos a crecer en sabiduría y madurez a medida que avanzamos como familia. Preparas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos. Tú unges nuestra cabeza con aceite. Nuestro cáliz rebosa. Te agradecemos por Tus bendiciones abundantes y por la provisión de Tu mesa. Bendice nuestros hogares con alegría y gratitud en cada comida que compartimos juntos. Ayúdanos a ser agradecidos por todo lo que tenemos y a compartir con aquellos que tienen menos. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Te agradecemos por Tu bondad inagotable y Tu misericordia eterna. Confiando en Tu gracia, pedimos que nos ayudes a ser misericordiosos y compasivos en nuestras relaciones familiares y en nuestras interacciones con los demás. Permítenos ser instrumentos de Tu amor en el mundo. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Finalmente te pedimos que hagas de nuestra casa un lugar de adoración y comunión contigo. Que Tu presencia llene cada rincón de nuestro hogar y que podamos encontrar refugio y descanso en Ti todos los días de nuestras vidas. Permítanos vivir en armonía y amor sirviéndote y glorificándote en todo lo que hacemos. Amado Padre Celestial En este momento de oración elevamos nuestros corazones hacia Ti con gratitud y humildad. Reconociendo que eres la fuente de todas las bendiciones en nuestras vidas. Te agradecemos por las innumerables bendiciones que has derramado sobre nuestra familia a lo largo de los años. Te agradecemos por el regalo de la vida misma por la oportunidad de estar unidos como familia y por el amor que nos une. Bendecimos Tu nombre por cada miembro de nuestra familia por su individualidad sus dones y talentos únicos que contribuyen a la riqueza de nuestro hogar. Padre Celestial Pedimos que continúes derramando tus bendiciones sobre nosotros. Te pedimos bendiciones en nuestra salud para que cada miembro de nuestra familia pueda gozar de bienestar físico y emocional. Permítenos cuidarnos mutuamente y vivir vidas largas y saludables sirviéndote con alegría y energía. Bendice nuestras relaciones familiares Señor que el amor, la comprensión y la paciencia siempre prevalezcan en nuestros hogares. Ayúdanos a ser un refugio de apoyo y consuelo unos para otros en momentos de alegría y tristeza. Que nuestros lazos familiares se fortalezcan cada día y que podamos enfrentar cualquier desafío juntos sostenidos por Tu gracia. Te pedimos bendiciones financieras para que nunca nos falte lo necesario para sustentar nuestras vidas y las de nuestros seres queridos. Ayúdanos a ser buenos administradores de Tus recursos y a compartir generosamente con aquellos que están en necesidad. Que nuestras vidas reflejen Tu generosidad y Tu providencia constante. Bendice nuestro crecimiento espiritual Señor. Permítenos crecer en nuestra fe, conocimiento y relación contigo. Guía nuestros pasos y dirige nuestras decisiones para que siempre estemos en línea con Tu voluntad. Ayúdanos a ser luces en el mundo compartiendo Tu amor y verdad con todos los que nos rodean. Bendice nuestras aspiraciones y metas como familia. Que podamos perseguir nuestros sueños con valentía y determinación, confiando en Tu dirección y apoyo en cada paso del camino. Que nuestras vidas reflejen Tu gloria y Tu propósito. En este momento, también te pedimos bendiciones sobre aquellos que están lejos de nosotros, ya sea físicamente o en su relación contigo. Oramos para que Tu amor y gracia alcancen sus vidas y que puedan experimentar la plenitud de Tu amor y salvación. Dios amoroso, te entregamos a nuestra familia en oración y te agradecemos por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros y las que aún estás por derramar. que Tu amor y Tu gracia nos acompañen todos los días de nuestras vidas. Amado Dios, en este momento nos acercamos a Ti con humildes corazones, reconociendo que eres nuestra fortaleza y refugio en todo momento, especialmente cuando enfrentamos desafíos y adversidades. Te pedimos Señor que extiendas Tu poderosa mano de protección sobre nuestra familia y nos guardes de nuestros enemigos. Sabemos que los enemigos pueden tomar muchas formas en la vida, pueden ser personas que desean hacernos daño, desafíos que nos parecen insuperables o incluso conflictos internos que amenazan con dividirnos. Pero confiamos en que Tú eres más grande que cualquier enemigo que pueda surgir en nuestro camino. Te pedimos que nos rodees con Tu escudo protector como lo hiciste con Tus fieles en la antigüedad. Guarda nuestros corazones y nuestras mentes de las influencias negativas que podrían desviarnos de Tu camino. Permítenos ser sabios en nuestras relaciones y decisiones, discerniendo con claridad quiénes son nuestros verdaderos amigos y quiénes podrían ser una influencia negativa en nuestras vidas. Dios de justicia y de verdad. Te pedimos que hagas prevalecer la verdad y la justicia en todos los asuntos que involucran a nuestra familia. Que nuestra conducta y nuestras acciones estén alineadas con Tus mandamientos de modo que podamos mantenernos en Tu camino recto y honrar Tu nombre. Concédenos la fortaleza y la valentía para enfrentar cualquier adversidad que se presente en nuestras vidas. Que nunca nos rindamos ante las pruebas, sino que confiemos en Tu poder para superar todos los obstáculos. Ayúdanos a permanecer unidos como familia, apoyándonos mutuamente en los momentos difíciles y celebrando juntos en los momentos de alegría. Padre, también te pedimos que toques los corazones de nuestros enemigos si es Tu voluntad. Concede la gracia de la reconciliación y el perdón para que podamos encontrar la paz incluso en medio de conflictos. Que Tu amor transforme los corazones endurecidos y restaure las relaciones rotas. Te pedimos que siempre estés con nosotros, que Tu presencia sea nuestra compañía constante en todas las circunstancias. Que nuestra fe en Ti sea inquebrantable y que podamos mirar hacia adelante con confianza, sabiendo que Tú eres nuestro defensor y protector. Amado Dios, nos acercamos a Ti en este momento con corazones llenos de fe y humildad, reconociendo que eres nuestro refugio y defensor en medio de las luchas espirituales que puedan afectar a nuestra familia. Te pedimos que extiendas Tu poderosa mano de protección sobre nosotros para guardarnos de las envidias y la brujería que puedan intentar hacernos daño. Sabemos que vivimos en un mundo donde los corazones envidiosos pueden sembrar discordia y división y donde las energías negativas pueden ser direccionadas hacia nosotros. pero confiamos en Tu poder supremo para protegernos de cualquier forma de maldad y envidia que pueda amenazar nuestra armonía y paz familiar. Dios todopoderoso, te pedimos que coloques un escudo protector alrededor de nuestra familia, un escudo que disipe cualquier energía negativa y maldad que pueda ser dirigida hacia nosotros. Que Tu luz divina ilumine nuestros caminos y desvele cualquier intento de brujería o envidia que busque dañarnos. Concede a cada miembro de nuestra familia discernimiento espiritual y sabiduría para reconocer y resistir cualquier influencia malévola que pueda acecharnos. Fortalece nuestra fe y confianza en Ti para que podamos enfrentar cualquier adversidad espiritual con valentía y determinación. Padre amoroso, te pedimos que bendigas a aquellos que pudieran sentir envidia o resentimiento hacia nosotros. Concede la gracia de la comprensión y la sanación en sus corazones para que podamos vivir en paz y armonía con todos, incluso aquellos que desean nuestro mal. Te rogamos que siempre estés a nuestro lado guiándonos y protegiéndonos de cualquier mal que intente penetrar nuestras vidas. Que nuestra fe en Ti sea inquebrantable y que podamos vivir en Tu paz confiando en que eres nuestro escudo y nuestro amparo en todo momento. Dios misericordioso y sanador nos presentamos ante Ti en este momento con corazones cargados de esperanza y humildad reconociendo que eres el gran médico el restaurador de la salud y el sanador de todas las heridas. Te pedimos que derrames Tus bendiciones de sanación sobre nuestra familia que nuestras almas cuerpos y espíritus encuentren renovación y restauración en Tu amor y Tu poder. Te agradecemos por el regalo de la vida y por cada miembro de nuestra familia. Sabemos que la salud es un regalo precioso que a veces damos por sentado hasta que enfrentamos desafíos. Hoy te pedimos que traigas sanación a todos los que puedan estar lidiando con enfermedades físicas o emocionales dentro de nuestra familia. Extiende Tu mano sanadora sobre ellos Padre y permite que sientan Tu presencia y Tu poder restaurador. Señor sabemos que a lo largo de nuestras vidas enfrentaremos enfermedades y dificultades de diversos tipos. Te pedimos que nos des fortaleza y perseverancia para atravesar estos momentos difíciles juntos como familia. Ayúdanos a apoyarnos mutuamente, a cuidarnos y a ser pacientes y compasivos en los momentos de debilidad. Te pedimos Dios compasivo que también nos ayudes a cuidar de nuestra salud de manera responsable. danos la sabiduría para tomar decisiones saludables en nuestra dieta, ejercicio y estilo de vida. Que podamos honrar nuestros cuerpos como templos que Tú has creado. Padre amoroso, te pedimos que traigas sanación no sólo a nuestras vidas físicas, sino también a nuestras relaciones y corazones. Si en nuestra familia existen heridas emocionales o conflictos, te pedimos que extiendas Tu gracia sanadora sobre nosotros. Permítenos perdonarnos mutuamente y encontrar la reconciliación y la paz en nuestras relaciones. Te pedimos que también nos sanes a nivel espiritual. Ayúdanos a crecer en nuestra fe y a encontrar consuelo y refugio en Ti en medio de las pruebas. Que nuestra relación contigo sea siempre una fuente de fuerza y esperanza. Finalmente te pedimos que siempre estés a nuestro lado como nuestro médico divino. Que Tu presencia nos guíe y proteja en todas las circunstancias de la vida. Que podamos vivir en salud, paz y alegría confiando en Tu amor y Tu providencia constante. Dios amoroso y celestial, nos acercamos a Ti en este momento con corazones llenos de gratitud por el regalo precioso que son nuestros hijos. Reconocemos que cada uno de ellos es un tesoro que nos has confiado y te agradecemos por la responsabilidad y la alegría que es ser padres. pedimos Tu gracia y Tu guía en la crianza y el cuidado de nuestros hijos. Padre, te pedimos que bendigas a nuestros hijos abundantemente en cada área de sus vidas. Concédele salud física y emocional para que puedan crecer y desarrollarse plenamente. Fortaléceles en momentos de debilidad y protégelos de cualquier peligro físico o emocional que pueda acechar en su camino. Te pedimos que también los bendigas en su crecimiento espiritual. Ayúdales a conocer y amar Tu verdad y guíales en su búsqueda de un significado más profundo en la vida. Permíteles crecer en una relación íntima contigo y encontrar en Ti el refugio y la fortaleza en los momentos de dificultad. Señor, te pedimos sabiduría y paciencia en la crianza de nuestros hijos. Ayúdanos a ser modelos de amor, respeto y bondad en todo momento. Permítanos enseñarles valores sólidos y ayudarles a tomar decisiones sabias y saludables en sus vidas. Danos la gracia de ser padres comprensivos y guías sabios en su camino. Te pedimos que protejas a nuestros hijos de influencias negativas y peligros en el mundo que puedan amenazar su bienestar. Concéderes discernimiento para tomar decisiones sabias y resistir las tentaciones que puedan cruzarse en su camino. Padre, también te pedimos que bendigas las relaciones de nuestros hijos. Permíteles construir amistades saludables y significativas y guíales en la elección de compañeros de vida que sean dignos de confianza y compartan sus valores. Que sus relaciones sean una fuente de alegría y apoyo en sus vidas. Dios misericordioso y amoroso, nos presentamos ante ti en este momento con corazones llenos de gratitud por el regalo maravilloso que son nuestros nietos. Reconocemos que cada uno de ellos es una bendición especial en nuestras vidas, una extensión de nuestra familia que llena nuestros corazones de alegría y amor. Te agradecemos por el vínculo especial que compartimos con ellos y te pedimos tu gracia y guía en su crianza y cuidado. Padre celestial, te pedimos que bendigas a nuestros nietos abundantemente en cada área de sus vidas. Concédele salud física y emocional para que puedan crecer y desarrollarse plenamente. Fortalécelos en momentos de debilidad y protégelos de cualquier peligro físico o emocional que pueda acechar en su camino. Que su vida esté llena de alegría y risas y que experimenten el amor y la seguridad que sólo una familia puede brindar. Te pedimos que también los bendigas en su crecimiento espiritual. Ayúdales a conocer y amar tu verdad desde una edad temprana. Guíales en su búsqueda de un significado más profundo en la vida y permíteles crecer en una relación íntima contigo. Que tu Espíritu Santo les guíe y les ilumine en su viaje espiritual. Señor, te pedimos sabiduría y paciencia en la crianza de nuestros nietos. Ayúdanos a ser abuelos y abuelas amorosos y comprensivos, modelos de amor, respeto y bondad en todo momento. Permítanos compartir nuestras experiencias y valores con ellos, ayudándoles a tomar decisiones sabias y saludables en sus vidas. Te pedimos que protejas a nuestros nietos de influencias negativas o peligros en el mundo que puedan amenazar su bienestar. Concéderes discernimiento para tomar decisiones sabias y resistir las tentaciones que puedan surgir en su camino. Guíales lejos de cualquier camino que les aleje de ti y de tu amor. Padre, te pedimos que bendigas las relaciones de nuestros nietos. Permíteles construir amistades saludables y significativas y guíales en la elección de compañeros de vida que sean dignos de confianza y compartan sus valores. Que sus relaciones sean una fuente de alegría, apoyo y crecimiento en sus vidas. Dios amoroso y misericordioso, me presento ante ti con un corazón lleno de gratitud por todas las bendiciones que has derramado en mi vida hasta este momento. Reconozco que eres la fuente de toda prosperidad y buena suerte y te agradezco por tu amor constante y tu generosidad. Padre celestial, te pido humildemente que continúes derramando tu prosperidad y buena suerte sobre mí. permíteme experimentar un flujo constante de abundancia en todas las áreas de mi vida, incluyendo la salud, las finanzas, las relaciones y mi crecimiento espiritual. Te pido que bendigas mis esfuerzos y trabajos para que pueda alcanzar mis metas y aspiraciones con éxito. Ayúdame a ser diligente y sabio en mis decisiones financieras y profesionales. para que pueda aprovechar las oportunidades que tú pongas en mi camino. Señor, te ruego que bendigas mis relaciones y amistades. Permíteme rodearme de personas que me inspiren, apoyen y fomenten un ambiente positivo en mi vida. Que las conexiones que forme sean un reflejo de tu amor y bondad. Te pido que me guíes en mi crecimiento espiritual y en mi búsqueda de propósito y de significado en la vida. Ayúdame a tomar decisiones alineadas con tu voluntad y a vivir una vida que refleje tus valores y principios. Madre, sé que la buena suerte también se basa en el optimismo y la actitud positiva. Te pido que me ayudes a mantener una mente positiva y atractiva para las oportunidades que puedan surgir en mi camino, que puedan enfrentar los desafíos con determinación y confianza, siempre en tu poder y gracia. Te ruego que me protejas de las influencias negativas y las energías destructivas que puedan obstaculizar mi camino hacia la prosperidad y la buena suerte. Permíteme discernir sabiamente y alejarme de cualquier situación o persona que me aleje de ti. Finalmente Dios amoroso, te entrego mi vida y mis deseos de prosperidad y buena suerte. Confío en tu plan divino para mí y sé que todo lo que hagas será para mi bien. Que tu gracia me guíe en cada paso de mi viaje y que pueda vivir una vida llena de prosperidad, alegría y amor para tu gloria. En el nombre de Jesús, quien nos enseñó a buscar primero el reino de Dios, oro. Amén.